muy buenas tardes a todos mis seguidores les voy a hacer un vídeo para anunciarles que ya estoy de regreso para mirarles cómo encontré las plantas algunas están muy bonitas pero algunas algunas les faltó mucha agua secaron toda su flor secaron mucha hoja miren qué sucio se ve esto me va a tardar mínimo unas dos semanas de limpieza toda la planta necesita limpieza pero yo sé que mucha gente me está esperando queriendo saber este cómo las encontré pues las encontré ahí de todo unas más bonitas que cuando me fui algunas que no tenían flor ahora tienen flor y este y pues otras perdieron toda su flor pero como les digo pues con que no hubiera perdidas entonces les voy a estar haciendo rápido un vídeo también les voy a dejar saber que estoy por ponerme al día con los vídeos de de poda de siembra de todo lo que en lo que siga porque en muchos lugares yo sé que que van a seguir sembrando todo el año en los lugares cálidos entonces me voy a poner al día pero si necesito pues unas dos semanas porque como les digo hay mucho trabajo este solamente les voy a enseñar un poquito esta que la acabo de sacar es la reina atenea o queen atina en inglés pues es queen atina en español es reina atenea entonces este la acabo de sacar afuera porque está antes de irme yo las tenía afuera pero como no quiero que se mojen pues entonces la estoy sacando aquí en frente de la puerta de mi casa bajo techo pero está hermosa entonces se las tenía que enseñar llevan miren cuánto ramillete lleva de flores hay otra que encontré muy bonita que no tenía flor cuando me fui y ahora que vine tenía flor esta esta incluso la dejé afuera bien bonita bien bonita bien hermosa unas floresotas y todo lo que lleva acá arriba entonces la mayoría la metí las metí voy a enseñarles adentro simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de enseñarles la reina atenea nada más que le voy a cerrar porque está haciendo frío llegué el día miércoles en la tarde pero llegué derechito a regar porque como les digo había mucha planta seca por las que más estaba yo preocupada eran las de arriba no me han de creer que toda la de arriba estaba como si estuvieran recién regadas no les puse agua no les puse agua y aquí se ve así las encontré así las dejé así las encontré este nadie nadie vino nadie me la regó nadie la regó entonces no sé será que esa les puse coco más como les diré les dejé en coco no sé no sé qué pasó pero esas ninguna me ocupó agua solamente las de abajo les voy a les quiero compartir esta es la baby michelle que ahora está en roja yo la conocía como en un color rosa fuerte ahora está en roja esta mata yo la hice yo la hice ya de esta mata esta es mi semilla la baby michelle baby michelle obama su flor es gigante 4 pulgadas es muy buena para dar esquejes miren ya he vendido como unas 2 o 3 matas de esta pero y le he arrancado y otros que se me han muerto este año como 13 me murieron le he arrancado muchos y donde termina la flor también da esquejes miren pronto voy a tener para hacer más matas de aquí de los esquejes de las flores entonces es una mata muy muy buena porque una flor gigante esta no le he cortado nada porque me gustaría dejarla así como va porque acuérdense ya se las he enseñado llenas de flores iba a traer la cinta pero de las carreras hasta se me se me olvidó esta es otra de mis semillas también bien bonita aquí está ya la golden stay que ya la encontré floreando y la dulce primavera miren que bonita esta esa yo se las enseñe bien bonita antes de irme ella sigue bonita muchas las encontré con plaga ella no tiene nada miren sus ojos que sanas hay disculpas miren ella la encontré pero tan hermosa lleva tantos botones de flor en todas sus en todas sus ramas en todas va llena de botones hasta donde se le alcanza a ver ella va llena de botones por eso tanto les he dicho que esa es una hermosura de mata dulce primavera es una hija de la dulce princesa ya ven que la que se llama corazón de sweet hair princess corazón de dulce princesa es hija también de la dulce princesa es esa mata es muy buena para dar sus semillas da unas plantas muy bonitas entonces luego aquí tenemos la quinceañera esta es la quinceañera y esta es una hija de la quinceañera es una de mis semillas hija de la quinceañera y tengo muchas matas esta mata da la flor muy grande así que las hijas también salieron así muy muy buenas esta es una hija de la dulce pavorreal fíjense miren que color me va a salir bien clarita casi todas me salieron en colores bien subidos por ejemplo esta es una hija de la dulce pavorreal esta es una de mis grandes favoritas esta me gusta me encanta es jumbo pero miren el color imagínense cuando si la pusiera en el sol en el sol intensifican los colores así que como se pondría y esa es la hija de la patón chai una hija de la patón chai ya lleva más botones porque esa era una flor y ya está echando esqueje ahí las acabo de regar otra vez porque este ayer no salí ayer llovió muchísimo entonces antier nada más vine poquito ahí al a la carrera les puse llegué aquí a las 3 de la tarde venía sin desayunar y en vez de llegar a desayunar me vine a regar así que todo fue a la carrera esta es otra déjenme ver porque no sé si es hija de la dulce pavorreal o es nieta de la Sunrise es una hija de la es una nieta de la Sunrise y esa roja también ahorita casi toda la semilla ya tiene flores lo que he estado viendo también estoy muy contenta porque muchas llevan semilla el año pasado sembré unas en enero y a los 6 meses ya estaban floreando por eso ahorita digo voy a estar muy al pendiente con la semilla nueva esta es también nieta de la Trillón la estábamos esperando desde hace mucho no sé si recuerdan esta que cuando me fui apenas empezaba a abrir una flor pues ya la tiene ahí y esta es otra hija de la quinceañera miren ay a ver si no le corto sus flores que ya oí tronar por aquí miren aquí ya le corté a esta es que están delicadas bueno estas se las voy a cortar todas porque están llenas como de polvo blanco tengo que fumigarlas que estén enfermas sacarlas hay mucho trabajo limpiar miren esa cuanta semilla lleva volver a reorganizar miren estas semillas las dejé exactamente 20 días 20 días entonces pero el problema es que si yo la por ejemplo las de atrás no ocupaban nada estas porque quedaron encerradas dejé las dos puertas cerradas del invernadero hoy subió a 60 vine aquí estuvo a 85 por eso muchas como estas secaron su tierra secaron su tierra pero ya las empecé a regar otra vez las voy a recuperar muy pronto todas estas las encontré bien secas miren la flor como la estaban secando de que por falta de humedad únicamente esa hay unas tan increíble que no sé qué pasó esta la encontré como si estuviera recién regada y ahí se ven sus hojas a lo mejor alguna gotera cayó por ahí pero ayer que llovía vine a ver y no había ninguna gotera pero ella la encontré así como está con sus flores bien bonitas y como si estuviera recién regadita miren el rey esmeralda lleva semilla ese es el rey esmeralda y todas sus flores llevan semilla así que esa abeja que vino aquí hizo muy buen trabajo habría que felicitarla no están como cuando me fui de la mayoría pues no de que yo las dejé frescas bonitas no por falta de agua muchas se me pusieron tristes se me pusieron tristes esta es la cebra anaranjada miren hoy mandé una para Chicago así que muy pronto va a estar por Morelia Michoacán porque se la van a llevar a Morelia por allá van a dar la cebra anaranjada y así 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 va el está muy sucio miren por ejemplo lo que caía pues todo eso hay que limpiar miren verano caliente también se va a ir para Morelia hay varias hay varias que mandé muy bonitas muy bonitas así que así así que así están las plantas temía por estas que si se las fuera a tragar el lagartijo que si se las tragaba la rata o el ratón tenía un pendiente de no encontrar estas matas pero gracias a Dios las encontré todas bien todas bien esta está bien bonita así que pues así así es como luce el jardín ahorita ya les haré un video cuando estén limpio van a ver que es otra cosa pero es bueno compartirles todo para que vean como cuando uno se va como las deja como cuando regresa como las encuentra entonces no nada más enseñar las partes bonitas miren cuánta hormiga anda por ahí voy a tener que fumigarle como les eché poquita agua miren esta hoy esta es una divina creo que se llama happiness algo así algo así recuerdo que me dijo la señora se hace como en color naranja y son unas matitas como de dos pulgadas pero ahí van ya con sus floresotas una mata muy chiquita esa es la bendición de primavera también mata chiquita pero todas aquí tengo una blessing no me van a creer como de una pulgada y ella está floreando bueno de dos miren esta es blessing está en dos pulgaditas y ella floreando ahí dice Chayo Gardens blessing que más que más vamos miren este la de el moño anaranjado hermosísima esta no esta es tan buena mata para dar flor tan buena no ya me anda por sacarlas afuera ya revisé ahorita 10 días no va a llover pero no todavía yo creo me voy a esperar todo enero porque enero es enero y parte de febrero es el tiempo más frío este es el nuevo rey cuando me fui no tenía flor ahorita que vine ya lo encontré floreando y la baby y la baby trillona ya llena de flores estas están llenas de flores la golden river este ya va llenando miren después de que aquel animal se lo tragó todo que lo colgué ya va llenando otra vez y ya va echando sus retoñitos pero así así está la situación por aquí miren esa que bonita es una matizada bendición de madre aquí está también empezando pero esta wow esta es bien bonita es hija de la cebra color de rosa miren la semilla como están de sus hojas secas y debo de retirarlas lo antes posible porque ahorita que ya empecé a regar la hoja se puede podrir y podrirme toda la mata miren esta hermosísima unas dos semanas mínimo para hacer limpieza aquí todo esto la nueva angelique miren esta belleza miren esta belleza yo sé que voy rapidito pero como les digo tengo prisa nada más quiero que vean que que si se maltratan al dejarlas unas solitas si se maltratan algunas se ponen más bonitas yo creo que no les gusta que las esté viendo no todos los días pero a las que les faltó humedad pues si esta es una baby sexy miren cuántas semillas lleva ojalá ojalá y que la amarre la esta es la que les dije fíjense con unos días que me voy ya no me acuerdo el nombre la princesa luna también desde antes les había dicho que llevaba mucha semilla miren toda la semilla que lleva ojalá que la crezca y que la amarre para empezar a sacar matas muy temprano empezando el 2022 en cuanto llegué ya abrí las dos puertas porque toda la planta estaba muy mojada este tenía miedo de que se le fuera a pasar algo gracias a dios que ayer fue el último día de lluvia entonces este abrí las dos puertas del invernadero ya la hoja ya de la planta está seca porque antier vine bien mojada ayer vine empapada esta es planeta verde buen planet esta ya no creció su flor es la estrella de la suerte porque estaba bien seca aquí está la corazón de dulce princesa bien bonita esta miren seco sus flores esta es una baby sunset baby sunset acá tengo la sedona que todos la conocen en un color perla y miren ahora el color que me está dando esta sedona la nueva millonaria no 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 me urge me urge limpiarlas porque miren esa esa la podría perder toda por no limpiarla mañana yo creo que es lo que voy a estar haciendo otra nueva millonaria ok ya cuál será no me acuerdo esta no me acuerdo cuál será oh allá está algodón de azúcar pero ahora sí que no me puedo arrimar a enseñárselas miren déjenme acercar la imagen a ver si esa es algodón de azúcar que se las enseñé yo creo como en el 2019 no la había podido hacer florear de nuevo y pero ya ahorita miren ahí va bueno pues me voy a despedir me voy a despedir gracias por la paciencia como les digo muy pronto me voy a estar poniendo al día con lo que sigue hoy en la noche voy a estar revisando el calendario y de ser necesario mañana les estaría haciendo un video no sé en cuanto lo considere urgente que no dejarles pasar las fechas bueno muchas gracias y muy buenas tardes y me voy a despedir con la dulce primavera que ahorita yo creo es una de las más bellas del jardín por llena de flores es es no es l